¿Qué es la responsabilidad jurídica y fortalecimiento institucional del Estado? El Estado crece más, tiene mayor cantidad de instituciones que se encargan de lograr sus objetivos y lo que buscamos nosotros con este trabajo es encontrar la eficiencia y eficacia de cada una de las funciones de los órganos que conforman el Estado, de manera tal que podamos obtener las mayores ventajas de los mismos. Hablamos de ministerios, de instituciones y de departamentos gubernamentales del Estado. ¿Cómo logramos alcanzar una propuesta? A través de un estudio de campo que hemos hecho con el resto de investigadores que conforman este equipo de trabajo. Gracias a Dios hemos tenido la colaboración de las entidades del Estado. Y la meta que vamos a lograr es justamente poder presentar una iniciativa legal con la finalidad de que el Estado formule una especie de institución o de ministerio que pueda canalizar las necesidades del resto de organismos que conforman el Estado. Y en términos concretos, el trabajo que estamos convocados nosotros busca obtener la mayor eficiencia y eficacia en las funciones del Estado dentro de este rol contemporáneo.